Con la ausencia del gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, este 16 de septiembre, autoridades estatales rindieron homenaje al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Durante su intervención, el secretario de Turismo, José Zorrilla de San Martín Diego, aseguró que es importante que los mexicanos rindan tributo a los hombres y mujeres que dieron su vida para conseguir su libertad. José Zorrilla señaló que conmemorar estos hechos es hacer valer el pasado y mantener vivos a los héroes bajo los ideales de libertad, igualdad y justicia. El objetivo de este gobierno detalló que es lograr que las y los oaxaqueños tengan una mejor calidad de vida, lejos de la pobreza y la desigualdad, generando un crecimiento económico, fortaleciendo las instituciones políticas. Las descalificaciones de los logros indiscutibles en la economía oaxaqueña se encuentran focalizadas y obedecen a consignas políticas más que a la realidad. No hace falta irse muy atrás en la historia de nuestro estado para notar que hemos avanzado en democracia, crecimiento económico, inversiones, financiamiento, salud, abatimiento a la pobreza e infraestructura. Zorrilla de San Martín reconoció que en Oaxaca hace falta mucho por hacer, tras un rezago ancestral que no es tarea de cuatro años, destacó que se ha logrado consolidar la economía oaxaqueña, abatiendo la pobreza y se ha mejorado el sector salud. El secretario aseguró que en el estado existe la confianza para que las empresas inviertan y prueba de ello es que la economía ha crecido más de la media nacional a un promedio de 3.6%. A diferencia del pasado, hoy no se pierden empleos. En sólo cuatro años se han creado más de 32 mil empleos. La tasa de empleo formal pasó del 9.6% a 14.1, lo que representa un crecimiento del 46.8%. Y los indicadores marcan que la población en condiciones de pobreza disminuyó 6.2%. Los números y los indicadores no mienten. Oaxaca crece como nunca antes en su historia. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.